Bueno, sorteo tremendo el de la Europa League porque primera bola Fútbol Club Barcelona, segunda bola Manchester United. Increíble que dos gigantes del fútbol mundial les toque enfrentarse en esta instancia pre-octavos de final de Europa League. Es decir, estaremos hablando cuando termine esta eliminatoria de uno de los grandes fracasos de la temporada, sea quien sea, quien no logre avanzar porque ni siquiera llegará a los octavos de final de la Europa League. Si pensamos que el Barça venía de armar un equipo para pelear por la Champions, miren a dónde está. Y este Manchester United, con nuevo técnico, con refuerzos, con jugadores que han costado millones y millones y millones, corre el riesgo de también no llegar a octavos de final. Es realmente difícil saber cómo van a llegar de acá hasta allá, aquel momento. Son dos equipos que viven procesos de alguna forma similares. Es decir, técnicos relativamente jóvenes, Ten Hag con más experiencia que Xavi, tratando de convencer a su propio grupo de jugadores y al entorno y al resto del mundo que son capaces de llevar adelante equipos gigantes como el Barcelona y como el Manchester United, con ciertas dudas por parte y cuestiones internas con algunos de sus jugadores. Xavi lidiando con la veteranía de Jordi Alba, el retiro ahora de Piqué, pero era un tema hasta hace una semana. El nivel de Busquets, es decir, esa generación que se está yendo. Ten Hag lidiando con Cristiano Ronaldo, la sanción, la suplencia por buena parte de la temporada, aunque ahora en estas últimas fechas ha sido titular. Habrá que ver cuando regrese Marcial y cuando tenga todo el equipo a disposición qué rol tiene Cristiano Ronaldo. Y ambos con mucho apoyo por parte del club. Son dos equipos que necesitan establecer una idea de juego, establecer un parámetro de autoridad. Ya lo dijo Mourinho cuando estaba en Manchester United, los clubes le tienen que dar mayor respaldo a los técnicos porque hoy los jugadores son mega estrellas que te pueden dar vuelta un vestuario y te sacan a un técnico y terminan armando de un equipo de fútbol una anarquía difícil de manejar en cuanto a autoridades. Y tanto el Barcelona con Xavi como Manchester United con Ten Hag están tratando de dar vuelta a esa página y de poner entrenadores y sostenerlos ante la adversidad para dejar claro que el nivel de autoridad y el nivel de respaldo que tienen es lo suficientemente grande como para que no se atreva nadie a debatirlos. Y después hay cuestiones incluso, en diferencia de estilos, pero en las cuales se asemejan. Porque este Barcelona, ustedes han visto muchos de mis videos, es un Barcelona mucho más vertical que de posesión. El Barcelona se apura a llevarle la pelota a los extremos. En el 4-3-3 que juega, el Manchester United juega un 4-2-3-1. Tendremos a Varane, a Casemiro y a Cristiano Ronaldo probablemente jugando contra el Barcelona en el Camp Nou. Habrá que ver si Cristiano sigue siendo un jugador del Manchester United en aquel entonces o si busca una salida en enero rumbo a algún equipo de Champions. Yo creo que se va a quedar en el Manchester United y que de alguna forma dos gigantes como el Manchester United y el Barcelona juegan bajo la, no sé si la sombra, pero con el madridismo muy representado en el Manchester United y ese va a ser otro de los condimentos que tenga. Decía, dos estilos bastante parecidos en cuanto a la verticalidad. Son dos estilos o dos equipos, cada uno con su sistema, que buscan apurarse para llegar arriba. El Barcelona quiere que la pelota le llegue rápido a los extremos, Dembélé y Rafinha o Dembélé y Ansufati o Ferran, pero el apuro es llevársela a ellos. Mientras que el Manchester United, a partir de lo que le da Ten Hag como entrenador, que viene de esa escuela del Ajax, también intenta ser directo en pases hacia adelante y encuentra desequilibrio o intenta encontrar desequilibrio por bandas. Rashford por una, Anthony por otra, en un rol secundario está Sancho, Bruno Fernández juega por dentro, en la mitad de cancha con una pierna muy fuerte que es la de Casemiro, a diferencia del Barcelona, que tiene una pierna menos fuerte, pero una inteligencia colectiva como la de Sergio Busquets, pero físicamente no está al mismo nivel y todo lo que roba Casemiro lo tiene además a Eriksen para lanzar. Es un equipo que lanza mucho el Manchester United porque juega al lado de Casemiro y es un lanzador constante de cambios de frente, de pelotas largas, mientras que el Barcelona no tiene tanto ese lanzamiento largo, tiene más bien una elaboración o un pase intermedio rumbo a las bandas como para llevar la pelota que es Pedri o De Jong o Gabi, depende de quién juega. Y ambos con temas para resolver o de los cuales ha hablado muchos en defensa. El Manchester United los ha solucionado a partir del crecimiento de Lisandro Martínez al lado de Varane, ahora Varane lesionado, y con Maguire yendo al banco de suplentes. El Barcelona se le han generado muchos de esos problemas a partir de todas las lesiones, principalmente la de Araujo, la de Kristiansen y la Tener Kier improvisando todo el tiempo. Pero bueno, ese es el análisis de hoy. Habrá que esperar a ver cómo llega en aquel entonces, en aquel momento, pero eso era un enfrentamiento tremendo. Así voy a dar el 51-49 para mantenerme con los porcentajes y voy a dar candidato al Barça. Le ha salido un buen sorteo a la Juve contra el Nantes, el Sporting juega contra el Michelin, Shakhtar contra Rennes, Ajax contra el Unión Berlín, es un muy buen partido. Pocos hablan de Unión Berlín que desde las revelaciones, ya desde el año pasado en la Bundesliga se va a hacer entretenido. El Leverkusen contra el Mónaco, Xavi Alonso como entrenador del Leverkusen. Sevilla PSV va a hacer otro partido sensacional. Este Sevilla que trata, está en zona de descensa en este momento, viene de empatar en el derbi y trata de sacar adelante con San Paolo y un proceso. Yo creo que va a mejorar mucho Sevilla de acá hasta aquel entonces. Y no le ha ido del todo mal a la Roma de Mourinho. Tiene que jugar contra el Salzburg, que viene de ser eliminado por el Milan en la Champions. Nada es fácil a esta altura y menos para la Roma, pero viene además de perder el derbi este fin de semana, pero eso no importará para febrero. Pero creo que la Roma de Mourinho puede competir contra los dinosaurios que vienen de la Champions. Les mando un saludo grande.